Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos hablando sobre los cuidados del cíclame. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal ya que estoy subiendo vídeos sobre los cuidados de nuestras plantas y mucho más. Sin más que decir, comencemos. El cíclame es un género de plantas bulbosas que tiene su origen de bosques de una zona mediterránea. Son muy apreciados en la jardinería como la planta del ciclo invernal ya que muchas de sus especies florecen precisamente durante los meses más fríos. No se trata de una planta especialmente exigente en lo que se a tensiones se refiere, pero los cuidados adecuados puede llegar a florecer hasta los cuatro meses. Las características del cíclame o violetas persas. El género del cíclame cuenta con más de 20 especies distintas, pero todas ellas son herbáceas, perennes, de hojas carnosas, de largo, flores y colores muy llamativos y sus característicos agradables de perfume. Hay que mencionar también que el tubérculo o el bulbo del cíclame es una planta bastante venenosa para el ser humano y la mayoría de las mascotas. No pasa nada por estar al contacto con la planta, pero si tenemos niños pequeños y mascotas es importante evitar que puedan comerse o llevarse a la boca alguna de sus partes, especialmente el mencionado tubérculo o bulbo. Si tu mascota vomita o sufre diarrea quizás se haya comido alguna de esta planta cíclame, así que te recomiendo que tengas bastante cuidado. Los colores del cíclame. Las flores del cíclame presentan una gran variedad de colores según su especie o hibridación, pudiendo encontrarse en los siguientes tonos como blancos, rosas, lilas, violetas y púrpuras. La temperatura y la luz. Dado que el cíclame es una planta como ya hemos dicho de climas y entornos frescos o con climas fríos, su peor enemigo es habitualmente el exceso de sol y calor. Si plantas tu cíclame en el jardín hazle una zona que no reciba la luz del sol directamente, pero si dispongas de una buena iluminación, si en cambio si tienes una maceta de interior colócalo en alguna habitación con mucha luz natural, pero de nuevo donde los rayos del sol no incidan directamente sobre ella. A ser posible busca un espacio o habitación donde la temperatura sea lo más fresca posible, lejos de las fuentes del calor ya que si la temperatura se eleva por encima de los 16 grados es muy probable que el cíclame pierda sus flores. La planta también agradecerá el contraste de un lugar bien ventilado. El riego del cíclame. Regala desde arriba es muy desaconsejado ya que las flores y las hojas podrían sufrir ataque de hongos por la humedad del mismo modo y tratarse de un bulbo no conveniente que el bulbo en sí entre en contacto con el agua. Es por eso que te recomiendo y que se aconseja que el cíclame tenga un riego por capilaridad o inmersión que consiste en colocar la base de la maceta sobre un plato o recipiente con agua durante unos 15 minutos. Déjalo que la planta absorba el agua que necesite y retiran luego de sacar sobre el otro plato con grava o algún otro material de drenante. Esto debe repetirse cuando notemos que el sustrato vuelve a estar seco que puede ser aproximadamente cada semana aunque varía mucho dependiendo de las condiciones de la zona. Un último consejo en lo que el riego se refiere es que riegue siempre tu cíclame con agua templada evitando así que la planta entre en shock térmico que la haga perder antes las flores. El abono y la poda. Puedes ayudar a tu cíclame con algún abono líquido pero hazlo solo cuando la planta esté empezando a desarrollar los botones de la flor. Por último poda siempre las flores y los tallos y las hojas que empiecen a marchitarse o estropearse para así no crear hongos. ¿Qué hacer si mi cíclame tiene las flores caídas? ¿Qué le pasa y qué tengo que hacer? Si ves algunas flores caídas en tu cíclame no te alarmes siempre que se trate de flores o tallos sueldos. Puede ser normal y simplemente tratarse de flores que ya han dado todo lo podían pues puedes cortarlo sin embargo si son muchas y son zonas enteras de la planta lo más probable es que el cíclame no esté recibiendo los cuidados adecuados. En alguno de los puntos listados arriba lo más común es que puede ser exceso de riego que haces algunas secciones de planta se humedecen demasiado y la cual pues el bulbo se estaría llegando a podrir. La multiplicación. ¿Cómo multiplicar a través de semillas el cíclame? Primero que todo tienes que elegir qué usarás de semillero una bandeja de semillero, macetas o pastillas de turba, envases de leche, vasos de yogur, puedes usar cualquier cosa pero siempre asegura de que tenga agujeros para el drenaje. Ahora debes rellenar el semillero con el sustrato ideal pues para el cíclame tiene que ser un sustrato bastante suelto y que tenga bastante porosidad. Después regaremos de manera que la tierra esté bastante empapada evitando siempre el encharcamiento. Luego colocaremos las semillas en cada semillero de forma que queden poco más separadas entre sí. Cúbrelas con una capa de 0,5 centímetros del grosor del sustrato por encima, luego riega con un pulverizador y coloca el semillero dentro de una bandeja y riega por debajo, es decir echando el agua por debajo que sea de manera de absorción. Y por último coloque el semillero en una zona donde dé bastante luz pero luz indirecta y bastante ventilado pues para que no lleguen los hongos o la podrición. Gracias por llegar hasta acá y si te gustó el vídeo te invito a que puedas suscribirte a mi canal y dejarme un like como también me puedes seguir en facebook, en instagram, te dejaré en la descripción para que puedas seguirme y que tengas un bonito día. Conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!